Noticieros en línea, noticieros en línea. La pólvora, noticieros en línea. Regresamos, siete con cuarenta y siete, Miguel Ángel Zacarías Nicasio, muy buenos días. ¿Qué tal, Toño Rocha Pedrajo? Buenos días, Rita Zamora. Bueno, pues en unos minutos más estará aquí con nosotros la gobernadora electa, Livia Denise García Muñoz Ledo. Y bueno, estamos ya en el preámbulo, en la víspera del cambio de poder, Toño, y como no ocurría ya hace seis años, vienen decisiones de última hora que nos dejan ver, sí, por supuesto los partidos tienen su derecho a salvo, su derecho a salvo de impugnar, de hacer valer lo que la ley les permite, y los propios ciudadanos, aspirantes y candidatos, pero sí creo que hay varios temas a partir de esta resolución que se da ayer por la noche, y sí de manera sorprendente, no habíamos registrado, pero sí era factible, que el alcalde de San Felipe, Eduardo Maldonado, impugnara esta determinación que surge la semana pasada, que la Sala Monterrey hace su interpretación y le da la plurinominal a él, porque dice que los votos de la coalición se tienen que tomar en cuenta para acreditarselos a él, y él está mejor posicionado que entre otros Ernesto Millán, llega Eduardo Maldonado, pero tienen que checar sus requisitos de elegibilidad, de que sea elegible, el IEG dice, ok, acato lo que me dice Sala Monterrey, pero este señor no es elegible, este es el momento para checarlo la elegibilidad, y ayer la Sala Monterrey, de manera sorpresiva, le dice, le da la razón a Eduardo Maldonado, y dice, sí, sí es elegible, no sé las razones, o sea, sí me gustaría saber las razones, no he visto la sentencia completa, simplemente lo que sabemos es lo que se dice en la transmisión del momento, que es un resumen muy somero, y como no hubo discusión, como fue por unanimidad, pues no hay forma de saber por qué se les dice que sí puede ser Eduardo Maldonado, y aquí es a donde voy, Toño Rocho, o sea, más allá de los derechos que tienen los ciudadanos, es increíble, increíble, que lo que tú y yo, los medios, los ciudadanos, los partidos, algunos consejeros, consejeras, vieron que fue claro que el señor nunca solicitó licencia, que siguió ejerciendo el poder como alcalde, que pidió un permiso que no era lo que tenía que haber pedido, 15 días, y luego renovó por otro permiso al ayuntamiento, pero no solicitó licencia, ese señor, pese a haber faltado a un artículo, no de la ley electoral, de la constitución, va a ser diputado, si hoy no pasa nada. ¿Pasa todavía el tribunal? Sí, por supuesto, por supuesto, pero hoy, y hago énfasis en eso, Toño, porque sí me parece increíble, y se los hizo ver, no alcancé a ver todavía la sesión, porque ya sí. Será jurídico, pero no justo. Y voy a lo que yo digo, hoy lo dijo la propia consejera Sandra Pietro, no vi toda la sesión, porque fue a la una de la mañana, pero les dijo, aquí les dije en el Instituto Electoral, que no era elegible, que teníamos la oportunidad, y en el IEG, por mayoría le dijeron, insisto, no sé qué le haya dicho, a lo mejor le respondió Brenda, ya no alcancé a ver esa parte, la presidenta, pero le dijeron, no es el momento de definir si es elegible, sino hasta que llegue, si es diputado, en ese momento se define si es elegible o no, pero estaban las evidencias ahí, y que, y el IEG lo deja pasar. Eso me parece increíble, increíble que un órgano electoral deje pasar tamaña, no sé cómo decirle, engaño, o sea, pero sí es, y la Sala de Monterrey, insisto, no sé con qué criterios le dice, tienes razón, Eduardo Maldonado, o sea, tú tienes la razón, no hay, no violaste la Constitución, este, o sea, no hay evidencia, o sea, hay actas de ayuntamiento, hay fotos, hay todo, Toño, para que, para eso, pero como no hay una evidencia documental, el IEG no se dio por enterado de, no se da por enterado una parte del IEG, porque lo dejó claro Sandra Prieta, a ver, no digan que todo el IEG, este es un tema que tiene que ver con, pues, un descuido, no sé cómo llamarle, pero si, si se consuma esto hoy, porque insisto, si tienes razón, falta todavía, el PAN deslizó la posibilidad de impugnar, y hoy podría impugnar, y la Sala Superior podría tener, tendría que resolver eso. Y Millán, y también. No, lo de Millán ya está, lo de Millán ya está, el Millán ya está impugnando. O sea, nada más la probabilidad es que sea. O sea, puede ser Millán, pues cualquiera de los tres puede ser, Toño. Sí, claro. O sea, puede que la Sala diga, este, Millán no tienes la razón, pero tú tampoco, Maldonado, y se queda el suplente, así como estaba, o no tienes la razón tú, este, Maldonado, ni tampoco tu suplente, y se queda Millán, este, porque hay toda una serie de interpretaciones ahí en torno a esta circunstancia, porque además hay repercusiones que pueden ser político-partidistas en todo esto, Toño. Claro. Eduardo Maldonado puede ser diputado del PT, y hacer una bancada de dos. Este... El verde no, ¿verdad? No, no, el verde, olvídate, olvídate. O sea, el tema es que en Morena, este, querían, y agradecían, ok, qué bueno, Maldonado, queríamos a Millán, pero bueno, de Roberto Gutiérrez a Maldonado, queremos a Roberto Gutiérrez. El tema es que hoy, si Maldonado se convierte en diputado, si no hay, si la Sala Superior dice, el alcalde San Felipe va a ser diputado, entonces el PT podría ser bancada y tener dos diputados, y a Morena le quitarían un diputado y quedaría con diez. Entonces, pues así están las cosas, vamos a ver a qué hora se siona la Sala Superior, y ahí está, creo que hay tres posibilidades claras, pero sí habrá que subrayar esta parte del Instituto Estatal Electoral, y de cómo lo dijo, no sé cómo lo dijo Sandra Prieto, dice, a ver, es que nosotros, o sea, más allá de tecnicismos y todo, nos estamos viendo la realidad, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es la realidad, palabras más, palabras menos, y en este caso, pues este señor, que puede ser diputado, no se separó del cargo y puede llegar a ser diputado, es decir, el mensaje que me parece que se manda es, se puede violar la Constitución a la luz y a la vista de todos, y puedes llegar a ser lo que quieres ser. Así es. Y finalmente cuando protestas ser diputado, pues también protestas hacer valer la Constitución, y la forma en que llegaste, pues se llama la atención. En fin, vamos a ver las cosas en este tema, hoy sabremos qué pasa con un, será un día bastante, bastante movido. Ahora, el hecho de que hoy concluya la mañana, concluya la legislatura, tampoco significa que el asunto ya concluyó. Entiendo que no, o sea, todavía… Pero ahora se está en funciones y darse los cambios necesarios. Sí, 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 también se puede dar esta circunstancia, se puede dar esta circunstancia de que se pueda dar, hasta donde entiendo, sí, Toño, como me lo comentas, sí, como de bote pronto, me regalas sorpresas, supongo que te lo comentó alguien que sabe de este asunto. No, no me acuerdo de Aguascalientes, me acuerdo de algunos casos, pero hace tres, seis años. Que ya estando en funciones… Sí, no de manera reciente, por eso te preguntaba. Ok, no, esa parte, déjame checarla si se puede todavía… Pero hoy, hoy tiene que haber una resolución de este tema y ya veremos qué sucede con las bancadas, cómo quedan compuestas. Hoy, yo creo que antes de que la sala superior sesione, no sé qué hora vaya a sesionar, no tengo la notificación de esto. Antes de que esto ocurra, va a sesionar la… pues ya la es la reunión preparatoria de la constitución de los grupos parlamentarios que puede darse el caso… De que… De que un diputado, este caso mal donado, que es el que le dieron la constancia de mayoría, vaya y tome protesta, bueno, no tome protesta, sino que vaya a la junta preparatoria y otro sea el que mañana, a las once de la mañana, esté rindiendo protesta. Así es. Esto todavía se puede dar. Ya se ha dado en el Congreso Local de Guanajuato y se puede volver a… No con las nuevas normas, no con el dinero, con la norma que explica el presupuesto, que esa parte es fundamental. Sí, 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 sí. Es un tema de presupuesto, tema político… No sé si se cambie o no cambie, pero bueno, habrá que estar pendiente. ¿Y sabes qué me decían? Y me enteraba de manera… no buscaba ese dato, pero me lo dieron el diputado… perdón, sí, bueno, el hoy diputado local electo, Eduardo Maldonado, su hermana es regidora del PT. Entonces, bueno, así están. Y también esa es la otra parte. O sea, la forma en que partidos que no tienen… ¿Conocen un simpatizante del PT? Un militante del PT. Partidos que no tienen la menor representación. O sea, siguen diciendo… El PT podría tener dos diputados, dos diputados… Igual que Verde, igual que MC. Igual que Verde, igual que MC, porque le dan vida artificial a un partido. O sea, no hay otra forma de decir… Le dan vida artificial a un partido y ahí está ese partido todavía… Chupando. Exactamente. O sea, que pueden ser muy respetables, Carolina Medina y no se lo conozco a Eduardo Maldonado, pero Morena, algunos no lo quieren. Ni en el Verde. Y ahí está el PT sobreviviendo con este tipo de personajes. En fin, ya platicaremos en 40, 50 minutos ya de esto y por supuesto de lo que nos diga la gobernadora electa a partir de pasado mañana en funciones, Livia Denise García. 7, 58, gracias Miguel. Pausa, regresamos. Regresamos, son las 8 con 47, Miguel Zacarías. ¿Qué tal, Toño? ¿Qué pasó? Nada, Miguel, nada. Te mandaron ahí. Un paletita. Ok, muy bien. Pues interesante. Bueno, me jena, ya aprovecho, parece que no la he visto, pero una paleta de, tras que hablábamos ayer, de rellena de cajeta, de San Pancho. Muchas gracias al alcalde. De hielo, ¿no? Sí, sí, son de hielo, claro que sí. Gracias al alcalde, Alejandro Antonio Marún González, tiene dos de los nombres más bonitos que hay en el mundo. Alejandro y Antonio. Ok, muy bien, Toño Marún. Muy bien, adelante, Miguel. Oye, bueno, pues, ¿qué te pareció, Toño? Interesante. Interesante, yo te decía, y a mí lo que, personas de todas las, mujeres de todos los niveles, en este, no sé cómo llamarle, la verdad, pregúntale a Lidia lo de la tarjeta, no sé, mujeres jóvenes, mujeres no tan jóvenes, mujeres de clase social media alta, de clase social no tan media alta, la pregunta que me hacían todos es, dile a Lidia esto, dile a Lidia, dile a Lidia, dile a Lidia esto. ¿Qué tiene que ver con…? ¿Qué tiene que ver con…? Sí, ahora es… Lo cual quiere decir que nos importa poco el programa de gobierno, nos importa que nos den, que ese es un asunto que nos va a dar para largo. Exacto, exacto, la expectativa que levanta, es decir, aquí lo bueno y lo malo pueden ser las expectativas que levanta porque no se van a satisfacer todas esas expectativas, justamente como lo preguntas en efecto. Y es una definición importante que me parece que asume la gobernadora electa es esta, que se tratará de un programa universal, es decir, va a llegar, es para las mujeres, el tema es a qué tipo de mujeres, porque dice… ¿Qué tipo de universo se va a construir? Con cierto tipo, con un perfil y con ciertas reglas. Entonces, bueno, ahí, es decir, vamos a ver cómo se aterriza, seguramente será, como ya lo dijo, uno de los primeros anuncios en particular que hará la gobernadora electa ya en funciones en los próximos días y veremos cuáles son las reglas y cuánto es lo que se va, porque ya hemos hecho… Es que ese es otro, eh. Hemos hecho las proyecciones de cuánto se requeriría para apoyar, digo que no es muy complicado… ¿Ella habló de siete mil millones o tú? Ella habló de siete mil millones. Ella habló de… Y simplemente divídelo, ¿no? Exacto. ¿Siete mil millones entre doce mil? ¿A cuántas mujeres… Permíteme un segundo y ahorita te hago ahí. …alcanzará a apoyar en un año, porque supongo que es a lo que refería… Sí, claro. El inter en un año, entonces, bueno, pues ahí está, ¿cuánto es un programa que va a ser, sí, universal, pero muy particular? Porque obviamente si es a las mujeres mayores de edad, madres de familia, bueno, vas ahí ya teniendo… Me dijo mayores de veinticinco años que sean madres de familia, ¿no? Exacto, mayores de veinticinco años, jefas de familia, veinticinco… Ah, pero no, la corrigió… Sí, fueron veinticinco años y ahí tienes… ya vas acotando el universo, madre de familia, más de veinticinco años y después vendrán las reglas, ¿no? ¿Qué tipo…? Y en las reglas yo creo que, o sea, habrá que verlas, ¿no? Pero el tema de la vulnerabilidad que tanto se habla… Sí, claro, no es lo mismo una… ¿Cómo priorizas? Sí. Es que tiene razón, Rita, no es lo mismo una mamá de veintidós, pero también lo que te decía la gobernadora electa, Rita, pues es que son universales, no puedes ponerle al hijo de la empresa chinflonflona, no le puedes decir que no. No, pero el tema… o sea, ¿cómo ir priorizándolos? Pero sí dijo universales con ciertas limitaciones. Esa habrá que ver las reglas de operación. Habrá que ver las reglas de operación. En las reglas de operación es donde a veces te encuentras esos filtros. Sí, y hacen bien, y hacen bien porque… Sí, porque el tema también es, o sea, que los programas sean… que tengan una pertinencia y un objetivo, o sea, me parece que… Sí, cuando no hay para todos, que haya para quien menos tiene, ¿no? Exacto, o sea, es decir, sabrá quienes dices, oye, para quienes tengan esos mil pesos mensuales son vitales, o sea, que… Ahora, por ejemplo, yo tengo un par de preguntas. Rita sería beneficiaria. Sí, Rita, o sea, por 25 años… Tu mamá, tu esposa. Así es, sí, o sea, en potencia… O no, en potencia… Digo, faltan las reglas de operación. O sea, en principio sí, pero ya vas viendo… ya vi luego… no vas viendo… tienes que ver las particularidades. ¿Hijos mayores? No, 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 no. Entonces, a ver, ¿qué hay hijas mayores de edad ya para qué? No, que si se abre la posibilidad para… o sea, no, que tú dices que sean, por ejemplo, la mamá y las hijas mayores de edad. No. O sea, el tema es que… Te voy a poner un ejemplo. En uno de los programas federales para jefas de familia, así de fácil, o sea, si tú dices, bueno, yo soy jefa de familia y me quiero inscribir, pero ya cuando abres y entras a las reglas de operación, no debes de tener ningún tipo de seguridad social, ¿me entiendes? Exactamente. Ah, ahí es donde dice… Exacto. No aplica para… Ese es el punto, exacto, de donde empiezan a ser las particularidades. Oye, jefa de familia, y por ejemplo, si es madre soltera, este, tiene prioridad por encima de alguien más. Entonces, si no tiene ingresos fijos… O desempleada, por ejemplo. O desempleada, o que… o que no sé, si llegan a investigar. Oiga, usted es dependiente y tiene… o sea, su esposo, su pareja, este, trabaja, tiene ingresos. Entonces, a lo mejor… Temas de estudios socioeconómicos. Exactamente. Suena algo así como 600 mil mujeres. 600 mil mujeres… Si no me falla la… Entonces, bueno, si son 600 mil mujeres, ¿dónde están esas 600 mil mujeres? ¿Cuántas mujeres de más de 25 años, madres de familias hay? Y entonces, ya empiezas a acotar el universo. Me dice alguien, las zonas de atención prioritaria son una forma de acotar. Exacto. Claro, claro. O sea, es lo que yo te decía, el tema de la vulnerabilidad, como lo definen. Y también, y tampoco hay que hacerle al pato, ¿no? O sea, contra el partidista. Por más que digas tú que no le van a… que el gobierno no va a controlar el partido, pues el PAN van a aprovechar para… Ese es el… ese es el… bueno, ahí está el tema y que fue parte de esta discusión que luego se dio hace unos tiempo en el… hace unos días en el… en la Sala Superior Otoño, de los programas sociales, que todos pueden adolecer de ese asunto, ¿no? Sí, claro. Y que vimos a Morena quejarse de este tema, con argumentos que me parecen bastante válidos en torno a este programa, porque sin duda, sin duda, el programa de la Tarjeta Rosa, creo que fue una catapulta, una proyección determinante para Lidia, su candidatura y para lo que fue las posibilidades que tuvo el PAN. Y ese es el punto. Ahora, luego dices, este… ¿cómo se dice esto de, a ver, Morena? O sea, el tema es… el tema, creo, es que Morena… ¿Por Lloradas qué? Igual es Lloradas Cobardía. El tema es que Morena perfiló esto desde el origen. O sea, y no puedes decir que Morena no tiene esos programas con los mismos fines. La gran diferencia, me parece, aquí es que el PAN, el PAN, y hablo a nivel federal, y reaccionó tarde. O sea, es decir… Sí, claro. Cuando dijo, no hay manera de competirle a Morena más que así. Es que financieramente no hay manera, Miguel, no hay manera. O sea, fíjate ya lo que el gobierno federal ha sacrificado por cubrir esas… Sí. ¿No? Pero bueno. Así es. Bueno, pues, así están las cosas, Toño Rocha. Vamos a… nada más a comentar, hoy la Junta Preparatoria del Congreso y, pues sí, se perfila Rolando Alcántar como presidente del Congreso. Ok. Este, un tema que, pues también puede hablarnos de que en ese… habrá quienes tendrán ya su nuevo comienzo, porque Rolando Alcántar, pues estuvo proscrito. Ahora, ¿esta es su tercera pasada? O sea, ¿tercera consecutiva? Sí, en el… Congreso. En el Congreso. O sea, que ya cumple… empieza su año 7. Así es, así es como diputado. Y bueno, pues tendrá esta posibilidad, digo, lo que pasa es que en el sexenio anterior fue marcado por el arranque y nunca se pudo reposicionar dentro del equipo de Diego Sinue, al que perteneció cuando… en pre-campaña y, bueno, pues hoy se puede dar esto. Hay una opción, o sea, me mencionaban también allá Noemí Márquez, pero lo más seguro o lo que está más perfilado es que Rolando Alcántar sea ese presidente del Congreso en esta legislatura que, ojo, a diferencia del anterior, en donde de los seis periodos ordinarios que tuvo, hay que recordar que son dos por año, uno lo le tocó a Morena. En esta ocasión lo más probable es que a Morena le toquen dos… Dos de seis. Dos de seis, por lo que tiene este… Oye, nada más el tema que teotabas en la primera pólvora. Sí. Hoy tiene que resolver la Sala Superior. Una vez protestados, ya valió. Así es. Ya no hay cambios. Así es. Ya no se puede. Así es. Pues lo que hoy decida Sala Monterrey, ahí se queda. Sala Superior. Exacto. Sí, Sala Superior dice la última palabra y ahí se queda. El Tribunal, no la Sala Superior, la Tribunal. Sí, Sala Superior del Tribunal. Ok, perdóname. Vamos a ver a qué hora es y cómo se da todo este en los últimos minutos de la legislatura actual y también últimas horas también del mandato de Diego Sinuer Rodríguez Vallejo. Bueno, ya estaremos atestiguando hoy todo lo que se genere en información y por supuesto la composición de las bancadas. Vamos a ver también porque ahí se juegan más cosas en el Congreso de El Último Minuto también tiene 60 segundos. Vámonos, Toño Rocha, con la del estribo. Adelante, Mariana. Ya ni te dije, pero sí, creo que la captaste. Bueno, esta es una canción de Blind Melon, No Rain, Sin Lluvia. Es una canción que surge de una, hace el 90 de los para acá son 32 años que se lanza este disco homónimo, se llama Blind Melon, que es el debut de esta banda y esta canción que no sé si sea One Hit Wonder, pero una canción que llegó a los primeros lugares de popularidad en las listas, voz peculiar del vocalista de esta banda y bueno, hoy la recordamos, además con también un video muy, muy llamativo. Bien, bien. En fin, es cuanto mi querido Toño Rocha. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Pausa, regresamos. Noticieros en línea.